Amigas y amigos, espero que tengan excelente día. Hoy vamos a tocar un tema que es de efervescencia política y que seguramente como ciudadanos estaremos interesados en lo que está pasando. Morelos ha sido visitado por tres, cuatro de los actores precandidatos a la presidencia de la República. Vino Claudia Sheyman, vino Adán Augusto el día de ayer, Xochitl Galvez el lunes y Marcelo Ebrard. Son cuatro precandidatos a la presidencia de la República, tres de Morena y uno de la Alianza y que seguramente vendrán otros. También estuvo aquí el licenciado Enrique de la Madrid, entonces ya son cinco y vendrán otros seguramente. Y esto ha generado una efervescencia política que creo que estamos ya inmersos en esto, de aquí hasta el proceso electoral que será en junio del 2024. Pero yo creo que aquí lo más importante y que tendremos que ver independiente de conocer a las personas es que haya propuestas. ¿Qué nos interesa en Morelos y en México? Pues es el tema de la seguridad, es el tema del desarrollo del campo, el desarrollo económico, el turismo, la educación, la salud. Esos son los temas que se tienen que valorar y que creo que estamos esperando esas propuestas que dentro de sus proyectos o dentro de sus procesos internos al parecer se puso el tema de que no hubiese propuestas en este momento. Pero más que nada es lo que les interesa a los ciudadanos. Y eso ha generado una efervescencia también para la gobernatura de Morelos que irá a la par con la presidencia de la República. Y por ello hoy Morelos lo tenemos inundado de espectaculares, bardas, rutas de camiones con la finalidad de promover a los diferentes candidatas y candidatos tanto a la presidencia de la República como a la gobernatura. Creo que este es un momento importante de reflexionar, de saber exactamente la historia de los precandidatos y sobre todo el valor y el compromiso que puedan tener por México. Aquella capacidad que tengan de organizar los puntos que señalé hace rato. Pero también en Morelos, ¿quién tiene esas condiciones y esa capacidad? Para la gobernanza que tanto nos surge en el Estado. Pero más que la gobernanza, queremos que el gobierno esté ligado a la sociedad y que tengamos las condiciones de poder tener un gobierno ciudadano y que tengamos condiciones de diálogo permanente para combatir los temas más lacerantes del Estado, que es la inseguridad, y promover los que más queramos en beneficio de todos los ciudadanos de Morelos y de México. ¡Gracias!